El gobernador Luis Alberto Monsalvo reafirmó su compromiso por fortalecer a la fuerza pública en materia de infraestructura, telecomunicaciones, vehículos y nuevas vías. Así lo hizo saber en una mesa de trabajo con los integrantes de la décima y quinta brigada blindada del Ejército Nacional, así como el GAULA Cesar. Hoy lo que estamos haciendo es afianzando el contacto que debe existir entre el gobierno departamental y la fuerza pública, que sin duda es muy importante. Nosotros tenemos una responsabilidad con ellos y es la de fortalecerlos, la de facilitar las herramientas y por eso estamos el día de hoy acá, escuchando a cada uno de los coroneles, revisando la problemática actual en diferentes áreas. Y bueno, definimos que vamos en los próximos días a lanzar un plan en contra del aviseato que afecta al sector productivo de la región, pero también definimos mecanismos que nos van a permitir fortalecer la movilidad de nuestros soldados en todos los rincones del departamento. También esperamos hacer mucha más presencia en esos territorios que terminan siendo como tierra de nadie, porque hace falta más presencia de la fuerza pública. Y bueno, adicionalmente tenemos que seguir fortaleciendo a nuestros soldados en proyectos relacionados con la infraestructura y analizamos otros problemas relacionados con la crisis que tenemos en las cárceles, porque lamentablemente se están judicializando a la delincuencia, pero lamentablemente tenemos un problema grandiosísimo y es que no tenemos a dónde llevarlos. De tal forma que bueno, hoy fue una reunión muy importante porque pudimos seguir afianzando ese lazo de confianza entre la fuerza pública y el gobierno departamental, que termina siendo muy importante. Y bueno, también aprovechamos el día de hoy para hacer la entrega oficial de elementos de bioseguridad para poder enfrentar la pandemia, que nos ayude a proteger a nuestros soldados y a toda la fuerza pública del contagio del coronavirus. Luis Alberto Monsalvo recalcó que destinará importantes recursos y estrategias que permitan fortalecer el trabajo de los soldados con proyectos de infraestructura que permitirán el mejoramiento en movilidad de la pavimentación de la vía entre la Victoria de San Isidro y la base del Batallón de Alta Montaña Nº 7, ubicado en la parte alta de la Serranía de Perijá. Los trabajos que serán coordinados con la Alcaldía de la Jagua de Ibirico contemplan pavimentación de 13,1 kilómetros en la Plaga Huella, alcantarillas, cunetas, bordillos, señalización y plan de manejo ambiental, beneficiando así a cientos de habitantes de veredas como Las Delicias, La Esperanza, Argentina Norte y Argentina Sur, agricultores, ganaderos, productores y el Ejército Nacional. Una reunión muy importante donde el señor gobernador y el secretario de gobierno lograron escuchar toda la proyección que tiene la décima brigada para seguir manteniendo la seguridad y el control de nuestro querido departamento, donde se le plantearon proyectos que van desde la parte de fortalecimiento de infraestructura, pero también temas de tipo ambiental, del cuidado del medio ambiente, y por último un plan que va a lanzar la gobernación en conjunto con la décima brigada y con la quinta brigada que comparte jurisdicción en el departamento del César, de un plan contra la Vigedato que es el inicio de una campaña para seguir manteniendo la seguridad de toda la población civil en el César. Claro, esta visita es precisamente la representación de ese respaldo, de esa excelente comunicación que hay con el señor gobernador y con todos los miembros de su gabinete que facilitan los proyectos de la décima brigada y que le dan un apoyo incondicional al soldado colombiano. Finalmente, el gobernador, que lo hace mejor, hizo entrega de elementos de bioseguridad para enfrentar la pandemia que ayudará a proteger a los soldados y a la fuerza pública del contagio del coronavirus. ¡Gracias!